C-X-O Community Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Templarios de la Seguridad. Estamos en el programa número 6. Programa que, como ustedes saben, se dedica a divulgar temas, recomendaciones y sugerencias sobre seguridad informática, seguridad física o corporativa y también seguridad urbana. Me acompaña, como en todos los programas, el templario Cristian Borghelo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. No sé por qué me empeño en decir buenas noches, no sé por qué acá es de noche. Insisto con el tema que tengo con el saludo. Pero, como siempre decimos, vamos a lo importante que es saludar a nuestros invitados y empezar el programa el día de la fecha. Bueno, hoy tenemos como invitados a dos empresas representativas del mercado de servicios de seguridad informática. En particular, nos acompaña Claudio Caracciolo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Claudio es director de servicios profesionales de la empresa RootSecure y también nos acompaña Hernán Raciati. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Que Hernán es director de investigación y desarrollo en la empresa SIGLabs. Vamos ahora a la presentación de nuestros auspiciantes y enseguida comenzamos con el programa. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad, ENTICS, de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community CXO Community Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, comenzando el programa y le vamos a empezar a preguntar un poco a Claudio Caracciolo ¿Cuál es un poco el, digamos, el perfil de lo que hoy necesitamos encontrar en una empresa que brinde servicios de Penetration Test, análisis de vulnerabilidades? ¿El perfil de empresa o el perfil profesional de referismo? Y a veces las dos cosas Y bueno, es un poco difícil la pregunta Complicaste un poco de vida, pero bueno No es fácil unir a caneta No es fácil, no es fácil Yo sabía que iba a sufrir hoy, pero El perfil de, vamos a empezar por el más fácil El de profesional, digamos Perfiles de profesionales son bastante diferenciados Uno depende de qué está buscando hacer, digamos Tenemos gente que hace análisis de código En el caso de que yo quiera hacer una revisión de las fuentes De mi aplicación O tenemos gente que puede hacer aplicaciones De testing de aplicaciones web O puede haber testing de infraestructura En donde por lo general los profesionales no son los mismos O bien no se especializan exactamente lo mismo Por ahí hay uno que conoce un poco más de todo Pero en realidad no es el especialista Siempre es otro Y demás, ¿no? Hay bastantes subdivisiones Es un mercado muy particular En cuanto a la búsqueda del perfil de la empresa Eso tiene mucho que ver con los requerimientos de la compañía Que origina el pedido, digamos Hay empresas que buscan un tipo de contratación Que tiene más que ver con un formalismo Es decir, alguien que me firme un papel Y me represente a través de lo que pueda dar el respaldo De la compañía atrás Y hay empresas que buscan una persona que haga un buen test Digamos, si busca, no importa si es una empresa de una sola persona O una empresa de diez Pero está el tema de cumplir Simplemente por el hecho de cumplir con un papel firmado Y el hecho de que realmente me interesa la seguridad de mi compañía Y me involucro en ese proceso Tal cual Ahí vos vas a tener muchas variantes dentro de eso mismo Vos tenés el de cumplir por cumplir O cumplir con una auditoría O con un control predeterminado Donde puedo contratar a X empresa Y no me importa si lo hace bien o mal Pero tiene respaldo Económico, en tamaño o lo que fuera O es una casa importante para mi compañía O tengo la otra Que es elijo una empresa grande Que tenga respaldo Y que lo haga bien Porque sé que en el mercado tiene un buen nombre Y lo hace bien O contrato directamente a un profesional Que sé que esa persona me gusta Como hace este tipo de trabajo Y contrato a esa persona Eso depende mucho de los gustos Y de las necesidades de cada empresa En programas anteriores hemos hablado de Creo que fue cuando estaba Estuvo invitada Rocío Marenda La necesidad que realmente vemos Que las empresas tienen que empezar a solicitar Este tipo de radiografías O sea, es como un poco el chequeo médico Cuando uno va Y que el médico le diga Bueno, a ver, si estoy bien ¿Cómo me ves vos? ¿Qué cosas yo pienso que tengo o que no tengo? Decímelo vos Haceme algún análisis Y esto es un poco el objetivo De este tipo de servicios Y que empieza también a no ser algo opcional No es que puedo ir al médico Porque se me ocurrió que tengo que ir al médico Claro Como en mi estado Que estoy en un estado de enfermedad bastante grave Sino que empieza a ser algo ya Que tengo que ir sí o sí Cada cierto tiempo Tengo que recurrir al médico Para que me digan qué estado estoy Claro, así es Un chequeo de rutina, digamos O sea, vos podés tener esa política Hacer los chequeos periódicos Y ir manteniendo tu estado Hay otras que lo hacen Cada vez que hay un cambio Digamos, es otra forma razonable Si mi página está siempre igual Por ahí lo chequeo más espacidamente Pero si hago un cambio Voy y chequeo inmediatamente Tenemos obviamente Siempre las condiciones ideales Contra las reales Son bastante diferentes En donde siempre las condiciones ideales Antes de que una aplicación O un producto sea puesto en producción Se debería testear Y en la realidad Pasa que en el 90% de los casos Se testan después Que están en producción Ya está online Ven y testealo Sí, yo creo que Realmente lo más importante Es comprender Que una evaluación de seguridad En cualquiera de sus tipos No es otra cosa Que una fotografía Del estado de la seguridad En un momento determinado ¿Sí? Yo creo que hay dos errores conceptuales Que se cometen con frecuencia El primero es pensar Que es un proceso de única vez ¿Sí? Y la verdad es que no es así Uno va sacando fotografías Para ver qué cosas pueden Pueden ser En qué proceso se pueden introducir mejor Para ver en el tiempo Cómo va cambiando El estado de seguridad Que sabemos que no Obviamente no es estático Y el segundo error Es pensar que Cuando uno contrata Una evaluación de seguridad De alguno de los tipos Porque las hay más técnicas Las hay más funcionales ¿Sí? O las hay de cumplimiento El error también es A veces pensar que De esa manera Están contratando seguridad Que es algo que Uno escucha a diario Uno contraté seguridad Contraté a alguien Que vino y me hizo Una evaluación de seguridad Un concepto bastante abstracto Como para decir Lo contraté Exactamente Y aparte Lo que siempre contamos es En el caso del Pentes O del test de instrucción O de la evaluación técnica De sistemas O la auditoría de código Cosas que hacemos No es más que una herramienta ¿Sí? A veces cuesta luchar mucho Contra las personas Que llevan adelante evaluaciones Gente que es joven Haciendo esos trabajos O gente que hace tiempo Que los hace Donde uno tiende a pensar Que su trabajo En el caso del test de instrucción O en el caso De alguna tarea más específica Como es la análisis de código Uno piensa que Su trabajo es lo más importante ¿No? O sea Uno habla con gente Que hace estos trabajos Mismo nos pasa Con nuestro propio equipo Y una de las misiones Que tenemos es Hacerle ver a los profesionales Y es otro debate Que a veces tenemos con frecuencia De que lo que hacemos nosotros Están solo una porción De lo que es la gestión De la seguridad Entonces Y es algo Y un poquito También que le ayuda Al negocio De quien nos contrató Exactamente Exactamente En definitiva Si el servicio Que estemos dando Aún no siendo Más que una evaluación De seguridad No aporta algún tipo De valor Al negocio Realmente Y a veces Y a veces cuesta Encontrar Pero como puede ser Que me estás haciendo Un test de intrusión Y como puede Este servicio Por ejemplo Darle valor Y la idea es que Si de hecho se lo da Porque está contribuyendo A que esa empresa Siga ganando El dinero que gana O lleve adelante Sus operaciones O no pierda imagen En el caso de un ataque Hace muy poquito Hablábamos del caso De Sony por ejemplo Como se fue Se vio perjudicada Su imagen Después de Una serie de ataques Que ya no se Van ya a perder la cuenta 10 o 12 En donde Exactamente En donde pierde Información de sus clientes De cual De hecho Se podría decir Que tienen un pente gratis Prácticamente Todos los días Están haciendo un pente gratis No Pero es importante Y solamente Quería comentar esto Respecto del caso Que aparte es apasionante Porque se están escuchando Evidentemente Estamos en el momento De escuchar críticas Y todo el mundo Si hay que darle Con un hacha Al arrocaído Pero lo más interesante Y no es que me quiera Ganar enemigo Pero en realidad La análisis más importante En ese caso en particular Nosotros pensamos Que es Que es lo que sucedió Luego del ataque Fue realizado Es decir Poniéndonos otras palabras Mi empresa no está Libre de que esto Me suceda a mí Ni la mía Que se encarga de seguridad Ni ninguna otra Al contrario Las empresas que trabajamos En seguridad Por ahí Son las más buscadas Para que nos demuestren algo Entonces No es que uno ponga En teledad de juicio El hecho de Mira lo que pasó En tal empresa O tal otra Porque esto Siempre me gusta decir A mis clientes Prepáremonos Porque esto nos va a pasar El tema es Cómo vamos a reaccionar Y qué vamos a hacer Y un poco Las lecciones que aprendemos Y lo tenemos Como caso estudio En algunas de nuestras clases De estas últimas semanas Es qué cosas De las que hizo Sony puntualmente Por ejemplo No deberíamos hacer O sea Estamos hablando Más de temas De gestión de seguridad Que de temas técnicos Estamos hablando De cómo se comunica Cómo se reacciona Cómo se habla Con los clientes Afectados mismos De la misma empresa Y demás Y ahí también está De dónde vienen Los perfiles Muchas veces Que se buscan Para esas empresas Obviamente que es Uno de los temas Más críticos por ahí Y qué es lo que debería Que lo que preguntaba Roberto Qué es lo que debería Cumplir la empresa también Y qué servicios Debería brindar Esa empresa De por ahí No salir a prometer Que te voy a instalar Un firewall Y con la compra Del firewall Se terminó el problema Y entonces Ahí en realidad Estamos vendiendo un producto Y no le estamos vendiendo A la gestión Que vos mencionabas Es más Mismo se vende Como servicio O sea Yo te ayudo a certificar Hizo 27.000 en 3 meses Y maljaro Está bien O sea Qué te estoy vendiendo En realidad Digamos Lo hemos escuchado Puede ser Digamos Son cuestiones Que si falta madurez En ese aspecto O sea Lo más triste No es que se ofrezca Sino que se compre O sea Que eso Lo que falta madurez Es en el mercado mismo Te das cuenta Que si la gente Está buscando eso Y compra eso O hace un pentest Y piensa que Si el pentest dio bien O los resultados Dieron más o menos bien Ya no va a tener Más problemas Es que evidentemente No está preparado todavía O sea Que falta un camino largo De educación ahí Yo pienso que Y es un muy buen ejemplo Para tratar Y ver dónde Pueden encontrar Los inconvenientes El tema del test de intrusión O el pentest Como mencionaba Si ahora Después del bloque En todo caso Nos cuentan Los distintos tipos De servicios Que se ofrecen Y también La confusión Que aparece Entre cada uno Y obviamente Que también Tienen área En donde Cada uno de ellos Se pisa con otro Así que Lo dejamos Para después Del segundo bloque Otra de las preguntas Que ya te dejo Planteadas Que es uno De los temas Que estamos viendo Muy seguido La alta vulnerabilidad Que están teniendo Muchas aplicaciones De sitios web Que se les puede hacer Ataques De inyección De código SQL Y sobre todo Que gran parte Se empieza a solucionar Si uno se pone En conciencia A mirar Cómo está desarrollado El código De esa página Muy bien Toma la posta Entonces para después Bueno Enseguida volvemos Con ustedes Con más información Enseguida volvemos Con más Templarios De la seguridad Acompañan A Templarios De la seguridad Las siguientes Organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo Del Conocimiento Instituto de Investigaciones En Seguridad En TICS De Fundesco Instituto Universitario De la Policía Federal Argentina Consejo Profesional En Ciencias Informáticas En sus 25 años De trayectoria CXO Community De la Policía Federal De la Policía Federal En Ciencias Informáticas En Ciencias Informáticas En Ciencias Informáticas ¡Suscríbete al canal! Una serie de preguntas planteadas antes de irnos al primer corte. La primera de ellas era cuáles son los distintos tipos de servicios que brinda una empresa de seguridad. Bueno, hay una serie de servicios, realmente me reía porque una de las cosas que a veces cuesta comunicar es precisamente, alguien me dijo alguna vez cuando nosotros iniciamos con Ciclabs hace algunos años, y nosotros, no, no, pero tenés que ponerle el nombre al servicio, porque si no pasa un nombre no lo podemos vender. O al curso. O al curso. Tiene que sonar muy lindo. Entonces nosotros decíamos, sí, pero esto es así, o sea, no suena lindo, pero el servicio que brindamos es este. Entonces, en nuestro caso en particular nosotros tenemos, por un lado, servicios de evaluación de la seguridad, que si bien por una cuestión comercial, que el cliente viene y pregunta, ¿ustedes hacen tal cosa? Le decimos, sí, tal cosa la hacemos, en la instrucción, por ejemplo, en la auditoría de código. Nos gusta pensar que el trabajo que hacemos es un servicio. Entonces, dentro de nuestra metodología de trabajo hay algunas reuniones previas con el cliente para verificar si realmente lo que está solicitando es lo que en realidad necesita, ¿no? Claro. Nos pasa muchas veces que por alguna reunión o alguna cuestión que sucedió por ahí el domingo en un country, en la casa de un CIO, otro le comentó, no, porque ¿cómo no hiciste un penetration test o esto? Tenés que hacer, y el otro día hay un requerimiento, aunque para que suene ridículo, esto a veces pasa. Después de todas las bromas que vienen de nombrar penetration test, ¿no? Exactamente. Y bueno, básicamente en realidad, por un lado están los servicios de evaluación, que nos permiten sacar estas fotografías, por otro lado hay servicios de implementación, no todo termina con una evaluación. Algunas veces alguien me dijo, Hernán, tengo oferta de que me venga a evaluar la seguridad por todos lados, pero yo necesito asegurar esto, y no encuentro un lugar, o como mencionaba Claudio antes, el tema de analizar los riesgos y a partir de ahí tomar determinadas acciones. Entonces creo que, y volvemos a lo mismo, es muy amplio, por eso está bueno el hecho de hablar de servicio, que realmente se vende un servicio. Hay cosas más específicas, hay tareas de ingeniería reversa que en algunos casos, para algunos clientes son críticos, por algún componente hay que reversar, a veces pasa por autoridades de código donde hay que evaluar una aplicación desde su core, y después hay cuestiones por ahí más tradicionales. Los mismos servicios de educación los creemos como un servicio también, donde a partir del entrenamiento se le brinda a nuestros clientes la posibilidad de que entrenen a su gente de manera tal y puedan hacer frente a las programativas actuales. Y también hay servicios relacionados a normativas quizás por ahí también. De acuerdo, te iba a contar que desde RUT somos muy similares en cuanto a servicios que trabajamos, de hecho hemos hecho trabajos en conjunto, junto con SIC, y en particular una de las cuestiones también está en la parte normativa hacia análisis de riesgos, o sea, hemos estado orientados un poco a ver cuáles son los riesgos del área de tecnología o del área de seguridad enfocados hacia el negocio, o también lo que tiene que ver con cumplimiento de regulaciones, que pueden llegar a haber para un determinado sector, como por ejemplo en el sector bancario, o en otros países, otros sectores que están reglamentados. Y también todo lo que tiene que ver con el hardening de plataformas, que es un poco lo que mencionaba Hernán, pero no solamente el hecho de realizar el hardening, sino el verificar que ese hardening esté realmente aplicado, digamos, ¿cómo verifico que los Linux están todos configurados de determinada manera, o que los Unix estén totalmente una parte de scripting, de análisis y demás? Y estás proveyendo un proceso, ¿no? De alguna manera. Es que de hecho en la mayoría de nuestros casos, los servicios terminan con algún procedimiento asociado, digamos, de cómo se debe chequear esto mensualmente, o periódicamente, o anualmente, o lo que fuera, pero siguiendo un proceso determinado. Claro. Y la otra pregunta que habíamos dejado antes de irnos al corte era el tema de las posibilidades hoy que tienen muchos sitios de que se le puedan hacer inyección de código SQL, cross-site scripting, distintos tipos de ataques, que... Sumamente básicos. Sí, son realmente básicos, y muchas veces vienen desde el origen en que fue mal, entre comillas, desarrollado el código de ese sitio. Sí, la verdad que no... La primera... Mi primera actitud respecto a... a escuchar cosas como esta, que las escuchamos a diario, es pensar... A ver, en mi caso en particular, yo en su momento he publicado alguna documentación sobre ataques de este estilo, y te diría que fue 2001 o 2002, ¿sí? Donde, bueno, en ese momento era algo quizás novedoso, pero estamos en el 2011, ¿sí? Y con la velocidad que avanza la tecnología. Exacto. Y a pesar de que documentos, tanto como que me tocó escribir a mí, como de otra gente, hoy en día son parte de cursos, o la gente lo tiene como material, antes no lo teníamos, a pesar de eso seguimos encontrando problemas. Mira, para darte un ejemplo básico, nosotros tenemos algunas métricas internas respecto de lo que se suele encontrar en los clientes, no nombrados, o sea, no que se conozca al cliente, pero sí desde el punto de vista del tipo de vulnerabilidades, y para que tengan una idea aproximada, y lo menciono porque nuestra métrica comparada con métricas internacionales está al mismo nivel, con lo cual eso da una pauta de que está bien realizada, ese punto de vista tiene algún aval, cerca de, entre el 90 y el 95% de los trabajos que se llevan adelante de evaluación de la seguridad desde el punto de vista externo, son lugares, o son proyectos donde se encuentran siempre una vez desde el punto de vista de la aplicación. Ahora, cuando empieza a ver un poco más en profundo, claramente nota por qué. Nosotros aprendimos a programar, digo, nosotros tenemos más o menos los mismos promedios de edad y nuestros clientes también, a pesar de que... perfiles más o menos en muchos casos. Hemos programado, como yo siempre cuento, empezó a programar en C, con el libro de Carni y de Richie, el lenguaje programación en C, blanco con la letra celeste, ¿sí? Un libro que en sus primeras ediciones tenía, digamos, bugs de seguridad como parte de su escritura. Hace algunos años, hasta hace algunos años atrás, código de ejemplo que los desarrolladores descargaban de Microsoft, tenían bugs de seguridad. Entonces, a veces lo que contamos a nuestros clientes cuando damos nuestros cursos o entrenamientos de desarrollo seguro, donde vamos a hacer auditoría, decimos, a ver, estamos de auditoría diciendo, ¿cómo puede ser que no previste que haga una comilla simple o esto al desarrollador? Cuando en realidad, si uno va de más atrás y le pregunta al desarrollador, ¿vos sabés lo que es psicoinjection? ¿Sabés lo que es crash scripting? ¿Sabés lo que es...? No. Entonces es imposible que un programador esté consciente de los riesgos de seguridad cuando ni siquiera conoce que esto existe. Entonces, cuando uno ve, no el resultado, sino intenta hacer el diagnóstico, claramente el problema número uno es la educación. Entonces, no es posible atacar únicamente desde la evaluación de seguridad, que es hoy necesaria, sino que atacar el problema de sí mismo, que es, se requiere entrenamiento en los equipos de desarrollo y después un seguimiento, porque esto obviamente también es un proceso y ustedes ya probablemente habrán tocado el tema en otros programas respecto de lo que es ese ciclo de vida del desarrollo y les diría que en el caso de ciclos la mayoría de los proyectos actuales tienen que ver con eso, con asistir a las compañías en el entrenamiento respecto de desarrolladores, porque una vez que se llega a la evaluación de seguridad mayormente es tarde. Con esto cierro. Generalmente uno cuando encuentra una vulnerabilidad en un sistema operativo, o lo que fuera, aún no encontrándolo a uno mismo, uno sabe que, por ejemplo, tal día del mes llega el parche de Microsoft o tal día puede descargar el último carrel de Linux, pero en el código que uno desarrolla nunca va a existir una actualización que nos va a llegar de alguien como algo salvador y se va a aplicar, sino que en el fin de día si no la encontramos nosotros, me refiero al cliente, probablemente lo haga un intruso. Lo va a encontrar un tercer lado. Sí, sin duda, y aportando un poco al tema de la falta de educación, o sea, ese buen inyección ya tiene casi 12 años, estamos hablando de vulnerabilidades muy viejas, también tiene que ver con el hecho de dejar de lado el problema para decir esto es poco importante. Porque es viejo es poco importante. O porque es viejo o porque no me permite inyección directa, como es el caso del cross-site scripting, digamos, el cross-site scripting es un ejemplo típico donde la mayoría de los sitios que son afectados te dicen, bueno, esto a mí no me hace nada, después entra a mi base, no, listo, entonces no, ese buen inyección no tengo. Y lo dejan desprotegido, de hecho, nosotros hemos visto en sitios bancarios, acá, en otros países y demás, en donde tienen cross-site scripting en los portales y de hecho, después de reportado, pasado 2, 3, 4 años y sigue estando, no lo han cambiado y no entienden el por qué es importante cambiarlo, digamos, o mejor, la gente de seguridad sí lo entiende, la gente de desarrollo no lo entiende y no hay llegada de comunicación. Y la gente del negocio tampoco lo entiende, por ende, no va a haber nadie que apoye para decir hay que solucionarlo realmente, hasta que haya un desastre que avale que efectivamente ese era un problema. Y yo estoy seguro que el caso de Sony es un ejemplo, en ese aspecto otra vez, digamos, yo estoy seguro que seguramente la gente de Sony algo habrá dicho, che, mirá todos estos problemas que tenemos, tener Apache desactorizado, no tener firewall, etcétera, seguramente lo deben haber planteado en algún momento, no creo que haya pasado por desapercibido, son problemas que por lo general las áreas de seguridad saben dentro de su compañía que tienen algún problema, en muchos casos, no en todos, saben que tienen un problema pero no consiguen el apoyo. Y por el otro lado tenemos un problema que es grande y grave que viene desde hace años, las áreas de seguridad de las empresas por lo general se conforman por personas que antes estaban en otro puesto dentro de esa empresa, en los mejores de los casos vienen de áreas de tecnología o de desarrollo, en algunos vienen de cualquier otro lado pero en lo general vienen del área de tecnología y desarrollo y entonces el tipo que antes era de tecnología y tenía el domain admin o era el dios del área y tenía el poder sobre todo pasó a ser seguridad y le dice ahora a los de tecnología que no lo puede tener y lo sigue teniendo él entonces se generan las enemistades y cuando vos querés ir a comunicar algo entre ellos hay un cortocercuito entonces no hay tres, cuatro áreas trabajando en ese mismo lugar o sea no está desarrollo, auditoría seguridad y tecnología sino que compiten entre ellos entonces vos venís con un informe y dices ah no, pará yo no estoy de acuerdo o esto no es así o yo lo quise hacer de otra manera y demostrarme que eso realmente se puede explotar como me ha pasado a mí particularmente de mostrar una captura de pantalla y que me digan que fue modificada con Photoshop por ejemplo no, no esto lo modificaste con Photoshop no, en qué sentido tiene que yo te esté brindando el servicio y me entiendo sobre el servicio que te estoy brindando pero bueno hasta ese igual coincidamos que hay gente en el medio que también lo hace lamentablemente como en todo echar a la ley echar a Trump y continuando con la autocrítica también respecto a lo que mencionaba Claudio es un hecho también la cuestión de que generalmente los puestos de seguridad en las empresas que muchos se generaron como mencionaba Claudio recién a veces no comunican no conocen los instrumentos de comunicación que tienen hacia la gerencia entonces a veces es infructuoso ir a comunicar de un cross-site scripting en esos términos a un sitio para llevar adelante determinado proceso entonces uno cuando empieza a ver esas cosas empieza a decir si vos tenés un proceso previo donde clasificaste información le diste determinado valor se justificó ese valor cuando fuiste a adquirir un control si era un firewall lo que fue lo dijiste no mirá estoy comprando un firewall de este precio porque el activo vale esta plata es como que el manager empieza a dejar de tener argumentos para decir que no y uno empieza a tener ventajas al momento de comunicar entonces también haciendo autocrítica a la profesión hace falta y trabajamos mucho a veces nuestros clientes en el marketing interno para poder vender lo que llamamos vender la seguridad desde el punto de vista que entiendan que la compañía es parte del negocio aquellas compañías que en nuestra opinión tienen éxito con las estrategias de seguridad son aquellas que comprendieron el lugar que le compete al área de seguridad en formación de hecho una de las cosas que por lo general están mal planteadas es que el área de seguridad misma es la que se trata de vender a sí mismo por lo cual como te tratas de vender vos como que sos lo mejor que hay como que sos lo más vital para esa compañía si no estás seguridad si no invertís en este firewall se te cae todo se viene el mundo abajo y el negocio que te va a responder y yo trabajaba antes de que vos labures acá yo ganaba plata cuando vos recién nacías y si está bien y es natural tenemos que entender exactamente cuál es nuestra función ahí yo tengo uno de nuestros socios en Root Marcelo que ha estado acá con ustedes en algún otro programa él tiene un dicho dice si la empresa hace zapatos rojos el área de seguridad tiene que trabajar para que haga zapatos rojos no tiene que hacer otra cosa es un objetivo concreto finalmente una de las preguntas por lo menos que a mí particularmente más me hacen es ¿qué tiene que estudiar una persona que quiere trabajar en seguridad? ¿qué tiene que saber dónde tiene que recibirse? ¿se tiene que certificar? ¿se tiene que recibir? ¿no se tiene que recibir? Ingeniero de la NASA es difícil yo sé que la responde esa pregunta es difícil yo he tenido oportunidad también como a vos Cristian me la han preguntado y a mí me cuesta a veces uno sabe que la educación en sí misma de hecho universitaria es importante por un montón de cuestiones ¿sí? sin embargo estamos en un dominio en particular en un tipo de profesión en particular donde la diferencia muchas veces no la hace específicamente un título universitario muestra de esto es que recién ahora en estos últimos años empezaron a salir carreras que acompañan nuestra profesión y que en definitiva lo que hacen es formar un perfil que es muy necesario pero lo que necesitamos por lo menos en nuestras compañías hoy en día es gente que haga cosas muy puntuales que lamentablemente hoy en día aún no se enseña de hecho las grandes personas que nosotros conocemos y que trabajan haciendo esto desde ese año y que han logrado cosas increíbles no tienen título universitario son muchísimas horas de dedicación lo que estamos diciendo nosotros no es no hay que estudiar de hecho yo tengo la pena de no haber podido terminar mi carrera yo estoy en ingeniería electrónica no lo llegué a terminar y es algo que lamento no haber terminado pero lo que sí estamos diciendo es que para seguridad no es el foco tener una certificación o tener o tener una carrera o un título universitario digamos que queremos que exista sí queremos que exista queremos que sean mejores queremos que estudien sí totalmente pero en realidad un buen analista de seguridad un buen consultor de seguridad además tiene que tener una característica que es fundamental que es la curiosidad o sea si el tipo no es curioso y yo te voy a agregar una más la ética la ética es fundamental eso es fundamental para la empresa sobre todo en el caso de Ruth Secure el proceso de selección está muy basado en la persona y no tanto en los conocimientos más que nada porque uno está en contacto con información que esa información es información sumamente confidencial y no es nuestra entonces el proceso de ética es terrible pero digamos desde el lado de la curiosidad ¿por qué me refiero? el otro día hablaba con un chico de unos 22 años 23 años y yo le decía si vos tenés un problema y hoy tu problema es esto y estás una hora y te diste por lo decidido y le preguntaste a otro cómo se resuelve y este trabajo no es para vos porque en realidad acá lo que tenés que hacer es investigar y cuando estás investigando te encontraste con algo que no sabés lo que es y vas a ir a buscar los manuales para ver qué es y vas a leerte el manual para ver cómo funciona y una vez que aprendiste el manual vas a tratar de romperlo a ver qué podés hacer es curiosidad es exactamente curiosidad es tratar de ver todo te sirve de motivo para aprender algo nuevo siempre estás aprendiendo algo nuevo siempre estás aprendiendo algo nuevo bueno vamos a ir al bloque de noticias que ya se nos fue el tiempo de este segundo bloque del programa vamos al bloque de noticias de seguridad informática y a nuestro regreso vamos a continuar con esta conversación este diálogo que tenemos realmente muy interesante y que pensamos que realmente sirve para aclarar muchas de las dudas o las incertidumbres del otro lado enseguida volvemos amigos bienvenidos a esta nueva entrega de Treadpost en Español yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo una información más relevante en materia de seguridad informática cuidado con los teléfonos que regala o que deja en la basura más de la mitad en concreto 54% de los teléfonos móviles de segunda mano contienen datos personales pertenecientes a su propietario original al menos esta es la situación en Reino Unido según un estudio realizado por CPP para llevar a cabo este estudio la firma de protección frente al fraude CPP compró 35 teléfonos móviles y 50 tarjetas SIM en el sitio de subastas online eBay teleanálisis de estos recursos CPP concluyó que en 19 teléfonos móviles y 27 tarjetas SIM se conservaban un total de 247 piezas de datos incluidas fotos textos correos electrónicos e incluso detalles de banca en línea el fallecimiento de Elizabeth Taylor desata campañas de spam el fallecimiento de Elizabeth Taylor todo un ícono americano del cine por más de siete décadas debido a una insuficiencia cardíaca a los 79 años trajo consigo una serie de campañas maliciosas en Twitter las estafas usan acortadores de URL con enlaces maliciosos que circulan en la red desde noviembre de 2010 y han sido utilizadas en varias estafas de pay-per-click por el mismo programa de afiliados esta noticia no debería ser una sorpresa en razón de que cada vez es más frecuente explotar los eventos más importantes a nivel mundial para propagar campañas de robo de identidad y dispersar malware aparece autor del bootnet tequila a pesar de que en junio de 2010 fueron desmanteladas las bootnets tequila y mariachi la semana pasada fueron descubiertas actividades delictivas derivadas del mismo autor presuntamente basado en guadalajara jalisco reportó a la empresa de seguridad tren micro la firma descubrió un servidor de comando y control activo además de otras herramientas que incluyen una versión personalizada de crime pack exploit pack una práctica que este delincuente ha llevado a cabo en el pasado en sus anteriores redes de boots como tequila y mariachi las investigaciones revelan un nombre dos direcciones de correo electrónico y un número de teléfono registrado en la región metropolitana de guadalajara asociados con el cibercriminal falla de seguridad en real player los usuarios de real player deben ser precavidos y revisar el origen de los archivos con formato IBR antes de reproducirlos un desbordamiento del buffer que se produce cuando el archivo es revisado minuciosamente permite a los atacantes inyectar y ejecutar código localmente debido a que real player también se ejecuta como un complemento de navegador web basta con que los usuarios visiten un sitio web especialmente diseñado para que sus computadoras se infecten de acuerdo con Luigi Auriemma quien descubrió la vulnerabilidad el hueco de seguridad se encuentra en la versión 14.0.2 de real player para Windows aunque las versiones previas y de otras plataformas como Linux y Mac OS X podrían también verse afectadas Facebook elimina cada día 20.000 perfiles de menores de 13 años según la política de privacidad de Facebook los menores de 13 años no pueden tener perfil en la red social aunque para estos crearse una cuenta es tan fácil como mentir a la hora de decir su edad hay casos en los que son los mismos padres los que crean una cuenta a sus hijos de todas formas desde Facebook aseguran que están trabajando muy duro para evitar que los niños tengan cuenta en la red social algo que es ilegal de hecho según su jefe de privacidad Moselle Thompson Facebook elimina cada día 20.000 perfiles de personas que no cuentan con la edad necesaria para estar en Facebook Apple libera actualización de Mac OS Apple publicó la versión final de Mac OS 10.6.7 la empresa de Cupertino destocó las nuevas incorporaciones especialmente las soluciones que mejoran la fiabilidad del llamado Back to My Mac un servicio de escritorio remoto de Mac que resuelve un problema al transferir archivos a ciertos servidores SMB y eliminan varios errores menores en la tienda de aplicaciones de Mac Apple recomienda actualizar a este sistema a todas las personas que tengan modelos de principios de 2011 de Mac Book Pro la compañía dice que la actualización soluciona problemas menores de rendimiento en aplicaciones como FaceTime mejora la estabilidad de los gráficos y la compatibilidad con pantallas externas el spam se reduce 40% sin la presencia de Roastock el desmontaje de la bootnet Roastock redujo considerablemente la cantidad de correo electrónico no deseado según un informe de IBM Internet Security System IBM dijo que ha observado un descenso sostenido de entre 35% y 40% en los niveles de spam a nivel mundial a casi una semana de que las fuerzas de ley en los Estados Unidos y de otros países junto con los abogados de Microsoft se apoderaran de los servidores utilizados como la infraestructura de comando y control de la bootnet a nombre de todo el equipo que hace posible Treadpost en español reciba un saludo nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática nos escuchamos la próxima mientras tanto no confíen ni en su propia sombra bueno ya estamos nuevamente con ustedes en el cierre en el final de este programa programa número 6 de templarios de la seguridad y ya redondeando los temas les queremos recordar que justamente estábamos hablando del tema de capacitación en temas de seguridad que empiezan a ver todavía a nuestro criterio poca oferta pero por lo menos empieza a haber una oferta incipiente de cursos de capacitación de posgrados en seguridad por ejemplo el posgrado de seguridad en la Universidad de Buenos Aires en la UBA también en la Universidad de El Salvador y también en la Universidad KS que estamos dictando una certificación en dirección de seguridad de la información es una digamos es un curso orientado a justamente formar profesionales para que tengan la capacidad de gerenciar las áreas de seguridad en las empresas en las organizaciones los que están interesados estamos pasando en este momento a las letras www.ks.edu.ar y se pueden dirigir para consultar o para inscribirse a la licenciada Elida Roysen que es del área de educación continua a la dirección de correo erroysen arroba ks.edu.ar y bueno agradeciendo a Hernán y a Claudio la presencia en el programa para poder interesar digamos interiorizarse acerca de los productos y servicios que están ofreciendo tanto Siglabs como RouteSecure las direcciones web www.siglabs.com y www.routsecure.com que la estamos también pasando en este momento debajo de la pantalla muy bien bueno muchas gracias Hernán gracias gracias nuevamente y muchas gracias Claudio un placer de haber estado de nuevo bueno y les agradecemos mucho su compañía que nos estén siguiendo en todos los programas todas las semanas y también como siempre les decimos que Dios los bendiga buenas noches y cuídense templario de la seguridad que Dios los bendiga